Vamos a hacer un logotipo utilizando GIMP. Para ello desplegamos el menú Archivo, submenú Crear y elegimos Logotipo. Se nos muestra una lista de los logotipos disponibles en el programa. No obstante, si vamos a probar varios logotipos resulta molesto tener que acceder de esta forma a este submenú en cada ocasión. Hay una forma en GIMP de mostrar uno de ellos como ventana independiente. Procedemos a hacerlo mediante botón derecho y elegimos la siguiente ruta, Archivo, Crear y Logotipos, que es el mismo camino que hemos seguido anteriormente. Con la excepción de que ahora se nos muestra en la parte superior una línea punteada sobre la que podemos hacer clic para desplegar esta ventana como una ventana independiente. Vamos a desplazarla para que no nos moleste y ahora elegimos cualquiera de los logotipos. Ejemplo, Bicel degradado. Probamos a escribir cualquier texto sin modificar los parámetros. Como podemos comprobar, se nos crea un logotipo. En esta ventana, en capas, se nos muestran las capas que ha creado de forma automática. Más adelante hablaremos de las capas. Cierro. Y elijo otro. En esta ocasión, aparte de cambiar el texto, como podéis comprobar, se puede cambiar parámetros. Por ejemplo, el tamaño de la letra, distintos factores, texturas, tipografías. Y cuando hayamos realizado nuestras modificaciones, de nuevo pinchamos, hacemos clic en el botón Aceptar. Ocurre el mismo proceso del ejemplo anterior. Se realiza el logotipo y se nos muestra ya hecho. Vamos a cerrar sin guardar cambio. Podemos probar a elegir cada uno de ellos para ver sus particularidades. Elegimos uno terceros. Cambiamos algunos parámetros. Vamos probando. Vamos probando. Vamos a cerrar sin guardar. Y cuando ya no necesitemos esta ventana independiente, la cerramos. Vamos. 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 Gracias.